hola chicos y chicas que tal soy un crack comentando este nuevo vídeo de kingdom com lo retomamos lejos muy lejos donde lo dejamos me ha saltado esta misión de hablar con hans vamos a hablar a ver cómo es que tal está tiene pinta de estar hecho una puta mierda estoy mejor vaya tela Porque a los baños ¿Durante cuánto tiempo? Al menos unos días No veremos de los baños ¿Dónde quieres ir? Voy a ir ahí de pronto Pero espera hasta que me acompañe Tengo compañía allí ¿Dónde podemos acompañarte allí? Acércame a nuestra casa aquí Tenía razón Bueno Has aprendido cortesía Espérate Puedo estrandear en códice He aprendido cortesía Cortesía Ah, vale, vale No era ninguna habilidad Y estaba rayado Vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Ah, 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 ah Tengo un caballo nuevo Vendí Iba a decir, vendí el viejo No, no es que lo vendiese Lo intercambié Y bueno, aún tuve que pagar un poco Es un caballo árabe Alburac Como no me pronuncio Es muy bonito Es blanco En principio quiere un caballo negro ¿Vale? Pero ¿Veis? Bueno Olvidar las texturas Pongo a por la silla Es muy bonito Así que nada Ponemos este Que le pega más este Con las lunas Venga, va Hola, bonito Vámonos Vamos a ver Por aquí A ver si Si me vende algún libro Me le escriba Que Que me odia Con razón Este hombre de aquí Me odia con toda la razón del mundo ¿Vale? Hola ¿Hay alguien? Pero si no he hecho nada, tío Huye Huye de mí Vale Pues nada Nada Tendré que ir a A otro Porque este tío Nanay denay Este tío Nanay denay A ver el merino Si nos da algo Este no dirá Largo Seguramente Dios Dios ¿Has sucedido a ti? ¿Quién Pobre tus Puedes Máser Bailiff ¿Hay algo No? No Ni me habléis Está No 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 Les caigo bien A los guardias Pero bueno Creo que estoy en menos Menos 20 o así Así que nada Vamos a los baños Antes de nada Voy a pasarme Por aquí No No da igual Bueno Bueno si Voy a repararlo Todo Ya que estoy Lo reparo Ey Porque Terminé todas Todas las misiones De bandidos Esas secundarias No Dije Va Las hago Las hago Con ellos Pero No sé A fin de cuentas No me Dije Son todas iguales Las hago De por mi cuenta Acerca de reparaciones Va No me Supone Mucho Así que Cerramos Trato Vamos Al Sastre Ahora Si Al Sastre Antes de nada Aquí En el caballo Tenía Cosas que quería Arreglar Como Si A ti Y a ti Bien Acerca de reparaciones Seleccionamos todo 31 A ver Que más Tengo Por arreglar Los zapatos Pero Pero ya Luego Ahora me han mandado A esta ciudad Vale A ver Pregnan un Segundín Que me coloque Los cascos Vale Decía Me han mandado A la ciudad Del tabardo Y A matar Bandidos Y supongo Que llevar Este Aunque me sigue Gustando El negro Negro Corto Vale Vamos a llevar El negro Corto Vamos Bonito A ver Quitar Capullos A los baños Tenía que ir de noche Así que vamos a ir a ver A Teresa Con la que Bueno Puedo empezar misión Así que vamos para allá O no No porque Yo las juegas Con Teresa Acaban Tarde Así que prefiero Esperar Vamos a desmontar A Teresa Para más tarde Vamos a esperar Al ocaso Que serán Estas horas Tengo hambre Me acabo de dar cuenta En el caballo Creo que llevo Carne seca Puede ser Puede ser Que tenga Carne seca En el caballo Así que me va a salvar Eso Y si por aquí Hay algo de papel Pues al final Nos hemos hecho Amigos de Sir Hans De Sir Hans Capón Yo creo que nos caía Como el culo En un principio Y en la paliza Le dimos Chaval Bueno Vamos para acá A ver Diario No importa Un huevo Sir Hans Sir Hans Riva Vale 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 Que cabrón Estoy en zona privada Pero hasta Ya está Hasta lo caso No Esperarme una hora más Ahí a las 10 Que por la noche Ya es Que por la noche ya es Tío Voy a tener que papear En breves Vale Vale ¿Qué necesitas, señor? Necesito que me haga un favor Henry Dime Por supuesto Por supuesto Por supuesto Bien Bien No te pensas Pero Zdena aquí Es un demonio En Dice Ella me ha estriptado Me ha estriptado Y yo ni siquiera Una estriptada ¿A que sí? Pues vamos a estriptarla Hostia, macho Juegas con el cura ¿Por qué no? Venga Venga Vamos a hablar con Con esta tía Vamos a jugar a los dedos Jugamos a los dedos ¿Estás segura? ¿Qué haría con dos hombres nascidos aquí? Vamos a ver Cuánto eres Hostia, macho Yo a los dedos Soy muy manco Vale A ti te voy a dejar ¿Qué me ha salido? 4, 4 Nada, nada Un 5 que son 50 Y un 1 que son 100 Ya soy el que tienes hambre, tío Pero te toca joderte 1.400 De esta partida Es Es chungui 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 Nada, nada 50 Mejor que nada ¿Diablo solo sale 6 o qué? Sí Solo sale Solo saca el 6 El cabrón Puntuar y pasar Ya no me la juego Primero tener los 300 puntillos Eso es Que cabrón Vamos a ver Que cabrón Ya me ha pillado, chaval Que cabrón Chaval Falla Por Dios 5, 50 450 Falla Que cabrón Tío Nos tapa el pelo Esperemos Que falle Si falla Se le quitan Todos los puntos Que cabrón Chaval A ver Que tengo yo por aquí Esto que es un 2 Una puta mierda Vale Vale Nada Puntuar Y volvemos a tirar Me cago en todo Tío No puedo ver No puedo ver No, no, si yo me he ganado O sea, tía está chetada Chaval O sea, tía está chetadísima Dos y dos Nada Puntuar No sé qué hacer A ver un momentillo Punto Venga, va Me la juego Dime que sale algo No Con 600 puntos Me hubiese puesto 100 más que ella Hubiese tenido Equivócate Otra vez Por Dios Falla Suerte Ven a mí Suerte Nada Esto no Me gana La muchacha Tira otra vez No Me gana ¿Sabes? No tengo nada que hacer No tengo nada que hacer Eh Eh Tengo que comer algo Mi interior se desplazó Con una Venga, me la juego No tengo nada que hacer 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 Buah chaval Es que Ha tenido mucha suerte La primera manga 800 de una sabes No, no, voy a jugar Nada Con los dados normales A ver si tengo más suerte 3 3 3 Venga 5 150 Puntuar y pasar No me la juego Yo lo siento pero no me la juego Buah Chaval A ver tío Relaja Te voy a Voy a Hacer esto Ya sé que tienes hambre tío Pero Jódete No puedo hacer nada Ahora mismo Puntuar y pasar Le gano por 50 Pero va a sacar algo magistral Y me va a follar vivo Ah que sí Más uno Yo creo que si fallas ahora Me serías muy útil Te podías sacar ventaja Pero no vas a fallar 400 puntos Tío 1200 Nada Mala suerte Así de una Qué pasa Que estoy condenado a perder Tengo muchas prendas A ver Caballo Ven a salvarme Por lo menos hasta 50 Ahí Lo siento Hans No No Puedo hacer con una buena Soca también Entonces Seguro y Seguro en aquí Venga Venga ¿Por qué no? Pon tus espacios en el tronco Al final somos amigos Eso se siente bien No lo tomes personalmente Pero nunca he visto a un hombre Que más necesito de un vaca No hay caballero menos frágil No hay caballero menos frágil No hay caballero Lo necesito Vamos No lo necesito No lo necesito No me importa si me lo hagas. Me da eso. Es el espíritu. ¡Mauza! Sí. ¿Y esta es como recuperar de tus enfermedades? ¿Booza y guanches? ¡Pero claro! ¿Hay alguna otra forma? ¿Y qué noticias Henry? No importa si me, ¿y qué es? ¿Has recuperado de nuestra aventura de la cintura? ¡Está bien, Henry! ¡Esta es una cosa! ¡Y Zdena aquí es muy... ¡Y Zdena! ¡Tienes un cuidado de estas cosas, ¿no? ¿Cómo has estado llegando? Bueno, el señor Capon ha estado nos acompañando un poco y así. ¿Qué se ha hecho? ¿Qué tienes que ir a hacer? No sé si, ¿no? ¿You lo saben qué, Henry? ¡You verdad no puedes beber este el cinturón local! ¡No sé si, señor! ¡Tienes palabras an перепadarse de una noble gente! ¡Muy correcta para mí! ¡Herá! ¡Muy correcta para mí! ¿Cuál es mi alcohol? ¡Excelérenos un parcial de estas cosas que no se đen las cosas! ¿Carannon como un buen comercio las manos? Lo siento Vale Muy bien Último barril de la zona a la derecha Lo traeré Bien, entonces lo traeré Buen hombre Hey, mirad Me voy a ir así Me voy a ir así Me voy a ir así Hostia, macho El caballo No me jodas Algurar Vámonos Vámonos en pelotejas Bien Debajo de la casa consistorial A ver por donde coño se pasa No me jodas No me jodas No me jodas Tu oes No me jodas No me jodas Esas si pero por donde la pregunta por aquí me da a mi que no por aquí me da a mi que no a ver coño que ese mapa no vale para nada me marca el lado del viaje rápido el viaje rápido el viaje rápido es al lado del viaje rápido por ahí será el hacerse con la jarra pues no sé tío por aquí tal vez por aquí detrás ya no sé por dónde tirar a ver ocho horas para hacer algo es por ahí detrás pero no sé por dónde se llega vamos a bajar por aquí vale vamos para abajo seguimos bajando perfecto una jarra el último de los de la derecha me he perdido me he perdido libramos no vale 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 a ver si conseguimos encontrar la salida de una vez aquí solo hay puertas vale nada vamanos por favor abran paso que voy borracho y a caballo cuidador Me he perdido La clave siempre es esa Voy a aparcar aquí Toma Por supuesto Hostia que cabrón Well let's see if this wine is as good as you say What are you waiting for the parish priest's blessing Come on then get it down you Now that's what I call a real wine Sylvan red It's not like that donkey's piss they serve in this otherwise life establishment You can tell from the first sip aren't you Henry Yeah as you say sir Sylvan red The taste is unmistakable Me cago en todo Ahora a ver a tope Ahora no Vaya tela Vaya tela Un pedo Esto va a ser un pedo Gordo Leave off sir Hans I'm not like the other girls I like all kinds I like dandelions sage knotweed and poppies I really like it I like all kinds I like dandelions sage knotweed and poppies I really like it Yo estoy a lo largo del coma ya La señora requería Que a su armadura Dejue los caballeros No es correcto No, no 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 de limón y Pupisc mesma ¿Qué? ¿Tú quieres ir a las flores de un lugar? Lo sé Lo sé No lo sé, estoy poniendo a trabajar de nuevo, pero si lo haces, te daré... ¿Qué me vas a dar? ¡Tropecientos brosen! ¡Tropecientos brosen! A ver si encuentras la salida, hijo ¿Y dónde consigo yo esa mierda, tú? ¿Dónde me marca? Joder, macho, la manía ¿Es fuera del castillo o no? No lo sé No sé si fuera o es dentro Vamos, caballito Vámonos Vamos a ir fuera primero y si no, pues vamos dentro Ya ves tú, qué problema Hay que bordear esta mierda Yo va, que me como una... ¡Fua, chaval, qué hostia! ¡Me he comido un árbol! ¡Joder! ¡Pobre Henry! ¡Pobrecito! ¡Se ha comido un árbol y ha volcado! ¡Hostia, macho! ¡Qué bueno! Creo que hay valores de bajar, ¿no? Tú puedes ver que esté dentro del castillo Esto puede ser... A ver, tío ¡Bien! Manzanilla no era... Eran amapolas, creo Yo no está dentro del castillo Estoy aquí haciendo el capullo Para que sí Vosotros lo estoy diciendo Es dentro del castillo, Iron Pero, ya que estoy aquí Por intentar subir Que no quede, ¿sabéis? Vamos a subir así en diagonal Ahora por este lado Por acá Vale ¡Madre mía! Voy a llevarme de esto Pues sí, era adentro Jajaja No hay problema No hay problema No hay problema No hay problema Aunque, coño Que parece que es aquí Digo la verdad El coño Engogo una amapola Ahí hay otra Ahí me ha aparecido ver otra Pero bueno Vamos para acá Ya desde aquí pasamos dentro Porque vaya tela Venga aguja flores Que venga a buscar flores Tonto los huevos Váyate Más 2 9 Eso Esta vez vale Bien Me libré del tabanazo Tío es ahí Y ahí Y ahí como se llega Es que No tengo ni puta idea La verdad Parece que hay como un patio Pero no sé como se llega Vamos para arriba Hay algún patio Para allá adentro Por aquí No puede ser tan difícil Hola Quiero ir al patio Vale vale nada Por aquí no es Y por aquí Ay que pasa tío Por aquí Sí Sí por aquí tío Me cago en satanás Diento de león Amapola Vamos a coger amapolas Rosas Más amapolas Yo creo que ya coge todo lo que tenía que coger Mientras de león A ver diario Yo creo que ya coge todo Vamos a ver Yo creo que ya Yo creo que ya coge todo lo que pillo Bien No me hagas volver. Llevarme vosotros. ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¡Archipold! 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 ¡Cállate tu boca! ¡No estoy listo con ti! No, me juro que el señor no me ha tocado. En realidad, eso es muy cierto. Bueno, en general. No, nada ha sucedido. Nada. Hablamos de esto después. Primero estoy tratando con este... Te voy a matar. ¡Archipold! ¡Hijo de puta! ¡Archipold! ¡Archipold! ¡El amor de Dios te ha tocado en ambos de ustedes! ¡Dale, Henry! ¡Dale! ¿Qué crees que haces? ¡Uuuh, chaval! ¡Levanta, Henry! ¡Qué joder de luna! ¡Hostia, no se ha andado! ¡Levantate, tío! ¡Qué joder de luna! ¡Dale! ¡Lo de la baja! ¡No! ¡No! ¡Dale! ¡Para la baja! ¡Lluna! ¡Muy borracho y muy tocheto, chaval! ¿Ve? ¡Payaso! No, 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 fue todo un chaval ¡Archie, espere! Me dejó la hostia Archie ha pagado Es el camino menos relajante de todo ¡F***! Me siento que he tomado el baltico Drinking will be the death of you Damn right Is there any wine left? Si Are you out of your f***ing mind? You want to carry on Of course Don't tell me you don't fancy a drink after all that ¡Claro! Somos mismos jordistas Estoy en la p*** mierda Estoy en la p*** mierda Estoy en la p*** mierda El caballo este tío está aquí Voy a ver si Sir Hans está bien ¡Ven! Vamos a ir Vamos a ponernos algo por lo menos, ¿sabéis? No, vamos a ir así Casi está bien No, vamos a ir así No, vamos a ir así Vamos a ir así Vamos a ver que Que nos dicen Hostia macho Antes de nada Voy a parar aquí A comer un poco Porque esta vez se está quejando del hambre Y es normal No le doy de comer al pobre Bien Mientras estaba haciendo las misiones de los bandidos Me dieron un logro por Por... Me ponía gordo Has estado dos días con el estómago lleno ¡Ja, ja, ja! Espérate que está... Que es ahí, que es ahí, que es ahí Date la vuelta Controles de caballo, controles de caballo Los odio Ay, venga Supongo que sea en la bodega Supongo que sea en la bodega ¿O dónde es, tío? ¿Cuándo ves aquí? Vale, yo... Qué raro Me marcaba en el castillo, ¿no? ¿Cuándo aprenderé que por ahí no puedo salir? ¿Cuándo aprenderé? Vamos a ver a... A... A Sir Hans Hostia, tío Me acuerdo Pero la mejor juega fue la del cura, chaval Venga, corre, que se me va a Sir Hans ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tira a la mierda, chaval! Van dando por ahí abajo Sí Tiene que ser... ¿Qué pasa, bro? 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 No sé... ¿Qué crees que debería hacer con él? No le quedas... No le quedas... Hombre, se pasó, joder, no sé qué hacer Lo castigamos, no lo castigamos Se pasó Lo castigamos Lo castigamos Yo creo que lo debemos castigar Aunque nosotros también y no nos castigaron Nos pasamos con él El... No sé... Se va a correr la voz así que castigamos Estás preguntándome ¿Qué deberías hacer con el lunático Que te intentó derrotar? Bueno... Estaba un poco derrotado Y... Jealous Y él intentó matar a ti Y luego yo Es tu decisión Pero si la verdad es que el señor Capen Dejó a un insulto como un manco No lo punishes Supongo que estás bien Bueno... Un día en la picota Nunca se ha matado a alguien Pero si, se ha hecho bien Bueno... Jajaja Pero tuvimos algunos buenos deportes ¿Eh? Vale Un día en la picota Ahora vamos a ir aquí Al molino Vamos a hablar con nuestra Querida Amiga Barra Futura Novia Teresa Aquí estás He venido por el trabajo de carrera Novia ¿Cómo funcionan con el trabajo que he hecho? Haciste lo que te pregunté Pero no ¿Qué pasó? Antony es una tira Y... Vincent se mató a él ¿Crees que volvamos a hacer algo juntos? Tengo un ramo para vos Teresa Te traje algo ¡Ay, ay, ay! ¡Qué chivalrous! ¡Qué hermoso! ¡Muy bien! Muchas gracias Bueno, pues... Esto ¿Vale? ¿Vale? ¿Te gustaría salir a un poco más, Chief? Fue divertido la última vez Sí, fue Estoy un poco sorprendida Si tú también pensaste Aunque una chica no tiene la oportunidad de encender las muertes de un defensor galantos cada día Pero no puedo ahora mismo ¿Vale vuelvo otra vez, por favor? O... A ver... ¿Qué me dicen? De la misión Vamos a esperar hasta más tarde Hombre A ver qué me dice Le haré un regalo o dos Ahí está Creo que las ocho ya es suficiente, ¿no? Pero no me dice ahora Supongo que tendré que estar pendiente Teresa, Teresa, ¿qué guerra me estás dando, tío? ¿Estás aquí dentro? Está durmiendo Vamos a esperar a que se levante Me da lastimica Ahí... Pobre Teresa Lo hemos dejado que duerme una hora y media más Así que... No se puede quejar ya Está... Está en pie Vale... Esto ya lo sabemos Vale... Esto ya lo sabemos Aunque una chica no tiene una oportunidad ¿Veremos jugando a la muchacha? ¿Eso es realmente lo que quieres hacer? Sé que es un juego para los niños Pero siempre me gustaba y... No me siento estúpida jugándolo con vosotros ¿Estás bien? Ok... ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Te sigo, te sigo. Nadie nos verá en esta zona. ¿Estás malo? Es un juego para los niños pequeños. Claro que estoy embarazada. Los niños también juegan, ¿sabes? Pero solo cuando son malos. ¿Vamos a seguir a Teresa? A jugar al escondite, vayatelo. Vale. Vaya tela. ¿Cómo se va después de eso? No importa. Vaya y escondite. Espera. Te encontraré. Vaya. Ya. Vaya. Hei. Yo, leo. Vaya. 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 Vale, vale, vamos a recogerlo todo. Aquí hay otro. Vaya tela. No, 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 no. No, 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 no. Hola, Teresa en el bote. Bueno, en el bote. Vaya tela Objetivo iniciado Ver a ver a Teresa Seductor El seductor de Tomolloso Voy a hablar con ella A ver si me deja hablar Aquí Me hice algo interesante Quisiera saber Nada Nada No me deja ya interactuar Bueno, soy interactuar sí, pero no me deja hacer nada Bueno A ver Vamos a dejar el capítulo de aquí Muchísimas gracias por verme Like y favoritos Si os gustó Dis like si no os gustó Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao gente